Mientes tan mal que no sabes si es de noche o es de día ya Mientes tan mal donde dices digo Diego me decías Mientes Yo te conozco bien y sé que mientes Conozco esa mirada y sé que escondes algo más que no vas a contar Y te arrepientes Me juras por tu vida que lo sientes Y me prometes no volver a hacerlo nunca más Y no sé qué pensar La próxima vez no esperes que te pueda perdonar La próxima vez será mejor que cuentes toda la verdad Mientes tan mal donde dices digo Diego me decías Mientes tan mal que no sabes si es de noche o es de día ya Yo sé que mientes Mientes tan mal que perdí la cuenta ya de tus mentiras Y sé que mientes, mientes tan mal Y por eso mismo siempre desconfías Mientes Mientes Te conozco bien y sé que mientes Y me prometes Y me prometes Y me prometes no volver a hacerlo nunca más Nunca más Toda la vez Toda la vez Toda la vez la próxima vez será mejor que cuentes Mientes tan mal cuando dices que me quieres todavía Mientes tan mal que ciego estaba tú que me lo creerías